Buen día, grupo. ¿Cómo amanecieron? Oye, rico, buen día, grupo. Acabado de mierda, andé a estudiar, eso hace de que está grabando videos como tonto. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 yo what's up flex fans we're gonna check out the new green screen it's awesome i think you're gonna love it what oh my oh my oh my god oh my fucking god i let you go love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!